Si no te gustaba la canción, podías haberlo dicho. No fue... ¡Increíble! No soy un pez, Akualad, y no puedes convertirme en uno. ¡Terra, espera! ¡Eres hermosa sin branquias! Es muy gracioso. Al día siguiente. Linda Día. Tienes que hablar. ¡Es todo! ¡Se acabó! ¡Disfruta tu pescado, Jardina Mac Pez! ¡Al menos mi pescado no tiene corazón de piedra! ¡Piedra Mac Roca! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué estás haciendo? Solo hacía lo que tú hacías. ¿Qué estaba haciendo? ¡No lo sé! ¡Pero lo hacías en mi cara! ¡Chico bestia! ¡No me comas! Eso fue agradable. ¿En serio? Debimos saberlo. Chicos, no es un buen momento. Ustedes nos han causado mucho dolor. Ahora les devolveremos el favor. ¡Aplastándolos con rocas! ¿Rocas? Llamemos a algunos tiburones. ¡Ah! Escucha, sé que estamos pasando por un momento difícil, pero odiado a los titanes por mucho más tiempo que tú. ¡Déjame esto a mí! ¡Más tiempo que yo! ¿Cuándo fue la última vez que entraste en un océano y los encontraste? Comienzo a pensar que odiarlos es todo lo que tenemos en común. ¿Qué tal si tú los aplastas? Yo uso tiburones y vemos otras personas. ¡Ah! Lo que sea. ¡Ah! 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 ¡No al hoyo de basura otra vez! ¡No! Así que, ah, ¿de qué estábamos hablando? No lo recuerdo. ¡Cyborg! ¿Qué estás haciendo? Nada, solo dando una vuelta como chaperón. Ya me conoces, arruinando cualquier oportunidad para el romance. ¡Suena bien! ¡Ugh! ¡Woo! ¡Woo! D-E-E-N-T-I-T-N-S-T ¡Kai Dance! ¡Let's go!